Quisiera ver y establecer patrones antes de perecer Y contemplar los horizontes Tener en cuenta mi falta de acción Ser el motor de buena combustión De esta vida industrializada Recuerdo historias cuando era menor Esta nostalgia se vive por dos Cuando estás roto en alma y cuerpo Te dibujé millones de cuerpos muertos Todos mirando al cielo En honor al pavimento Tu negras al desaparecer Las mil y hubo razones para clamarte El sueño acaba el desastre Te fumaste amor y tu comprensión Al final te involarás Por el herido y si no va a ser rechaz Tus amigos están marchando Tu familia se está quebrando Tus caminos se están nublando Tus legados se están luchando Tus pensamientos se están mirando Tus amantes se están pasando Ahora sí lo repetirías Dile noche aquí en otras vidas Soy una iglesia en donde no hay Dios Y su proceso de demolición Es controlado por los míos Desde esperada en la bienferia Yo por saliendo de mi corazón Se cuadro en todas mis pestañas No te vas a desaparecer Las mil y hubo razones para clamarte El sueño acaba el desastre Te cubraste amor y tu comprensión Al final te involarás Por el herido y si no va a ser rechaz Tus amigos están marchando Tu familia se está quebrando Tus caminos se están nublando Tus legados se están nublando Tus amantes se están nublando Tus amantes se están casando Tus amantes se están casando Y aún así no le cumplirías Día y noche aquí en otras vidas Tus amigos se están nubladas Tus amigos se están nublados Tus amigos se están nublando Tu familia se están nublando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.